Mi nombre es Guillermo Huasca, voy a realizar la presentación que el Grupo 4 ha realizado en torno al análisis de las tareas correspondiente a la actividad 4.3 bajo la asesoría de la profesora Patricia Cifuentes. La presentación la voy a realizar en tres diferentes momentos, inicialmente y tomando como ejemplo las tareas o dos de las tareas del primer objetivo, voy a mostrar lo que nosotros entendimos, cómo contribuyen esas tareas al logro del objetivo. Posteriormente haré el análisis de cómo esas tareas contribuyen a las expectativas de nivel superior y de tipo afectivo. Y por último vamos a mostrar algunas mejoras o cambios que hicimos a la información previa y algunas reflexiones que queremos poner ante el grupo. En tanto, el primer objetivo, quiero hacer mención que con este objetivo nosotros lo que pretendemos en términos generales es que los estudiantes tengan capacidad de reconocer cuándo una función cúbica modela un fenómeno de optimización y cuándo no, pero que lo haga con dos ideas importantes, la primera en relación con el concepto de punto crítico y la segunda pues que lo haga en diferentes representaciones como la geométrica, la gráfica, la simbólica y también pues mediante la representación ejecutable. Esta nos permitió pues hasta el momento tener esta caracterización del objetivo, que sabemos que está en proceso y nos permitió al mismo tiempo pues identificar tres tareas de las cuales me referiré a la tarea número uno y la tarea número dos. En cuanto a la primera tarea, pues en esta tarea se le presenta una información sobre una empresa que produce dos tipos de caja y que cada caja tiene una variación del volumen en relación con una de sus longitudes, como se muestra pues en la figura. Se le hacen tres requerimientos. ¿Qué pretendemos? Pues que el estudiante inicialmente cuando se dé cuenta que estamos hablando del volumen pues asocie una estructura matemática allí. Posteriormente que identifique cuáles son los sistemas de representación que le están dando, en este caso pues lo entendemos como una gráfica y que pues verifique si la información que se le está presentando pues el estudiante puede tomar otros sistemas de representación. Más adelante con el punto número uno y el punto número dos, pues lo que se pretende es que los estudiantes describan la variación de los dos tipos de gráficas, que identifiquen pues de pronto los puntos críticos y que los utilicen para poder discriminar cuál es de optimización y cuál no, pues que le asocie la cantidad de puntos críticos a esa discriminación y por último pues que haga la diferencia que estamos buscando. Bueno, nosotros consideramos que esa tarea aporta al logro del objetivo en la medida que activa todas las secuencias de capacidades que tienen que ver con la diferenciación de ese tipo de variación en la representación gráfica. Sin embargo pues nosotros dijimos, si le hacemos por ejemplo una modificación a esta tarea en términos que el estudiante vea esas representaciones como curvas y en esas curvas pues analice las pendientes mediante por ejemplo lo que proponemos en el numeral número cuatro, entonces pues se podrían activar secuencias de capacidades también en el objetivo relacionado por ejemplo con la S39 y la S37 en relación con la representación geométrica. ¿Cómo aporta esas tareas a las expectativas de nivel superior? Entonces pues nosotros identificamos tres momentos importantes. El primero pues cuando el estudiante interpreta la situación, mira la estructura matemática que antes les comentaba, entonces ahí está el proceso de formular y las capacidades matemáticas fundamentales de matematización y razonamiento. Posteriormente pues ya hace el uso como tal de las matemáticas para poder describir la variación, intervalos de crecimiento, decrecimiento, puntos críticos y después interpreta esa información mediante esas capacidades para poder hacer la discriminación de este tipo de funciones que a las cuales me estoy refiriendo. En esta tabla se resume cómo nosotros consideramos que la tarea aporta a las expectativas de nivel superior. En cuanto a las expectativas de tipo afectivo, pues quiero recordar que nosotros identificamos cuatro expectativas de tipo afectivo. Las dos primeras están asociadas al enfoque número dos y ahí pues particularmente nos preocupa o nos interesa saber cómo la tarea en sí misma permite una motivación hacia el estudiante, cómo le desarrolla interés hacia el aprendizaje de las matemáticas. La expectativa tres y cuatro pues están relacionadas con el enfoque número tres y pues la tarea número tres, la expectativa tres pues se asocia con valorar la utilidad del conocimiento que está adquiriendo cuando logra diferenciar ese tipo de funciones y la cuatro pues que desarrolle cuestiones formales de la matemáticas, en este caso los puntos críticos para poder hacer esas discriminaciones. En cuanto a la tarea dos, pues se maneja el mismo contexto de la tarea anterior de una empresa que produce ese tipo de cajas, pero se le presenta hasta información. Entonces, si nos damos cuenta, es una información en el lenguaje natural y aquí pues se le hacen estos requerimientos. ¿Qué creemos que suceda o qué prevemos que suceda con el estudiante? Entonces, que efectivamente reconozca la estructura matemática y en la situación, que mire de acuerdo con la información que se le presentó el sistema, que va a elegir, que verifique si es posible pues abordar otro tipo de sistemas. Posteriormente, que si, acá tiene dos posibilidades. Primero que se vaya por la representación simbólica y aborde esos procesos o que a partir de la representación simbólica genere una tabla y también analice el tipo de variación que se está describiendo en el numeral uno y dos. Más adelante pues asocia los puntos críticos mediante procesos algebraicos en la tabla y pues hace la discriminación de qué tipo de variación hay allí. Consideramos que esa tarea aporta al objetivo en tanto que activa todas las secuencias de capacidades que tienen que ver con el reconocimiento de este tipo de funciones en el lenguaje simbólico. Bueno, la contribución de las tareas a las expectativas de nivel superior. Entonces, lo mismo. Los tres procesos nosotros los identificamos en la primera etapa, pues el poder formular, sino que acá aparece un elemento importante que está en términos del diseño de estrategias para resolver problemas. Y más adelante, cuando utiliza la matemática, aparece una capacidad matemática fundamental que es la utilización de operaciones en un lenguaje simbólico, porque aquí pretendemos que el estudiante se vaya por la vía de la primera derivada o la fórmula. Y más adelante, pues que interprete esos resultados en términos de los requerimientos de la tarea. En esta tabla se resume, pues, cómo aporta esa tarea a las expectativas de nivel superior. En cuanto a las expectativas de tipo afectivo, esta tabla resume cómo nosotros consideramos que se genera ese aporte a las expectativas de tipo afectivo. Queremos también, pues, hacer cuestiones o mencionar cuestiones importantes que surgieron como resultado de la actividad anterior y que tienen que ver con la secuencia S41, la cual, pues, después de mucho análisis nosotros consideramos que debería ir después de una secuencia de decisión. Y esta secuencia S41 está asociada con la posibilidad de que el estudiante, dada la información que llega, que recibe de la situación problema, pues esté en capacidad de verificar si es suficiente información para abordar el sistema de representación que elige o puede abordar otros sistemas de representación. Entonces, pues, de acuerdo a esa elección, pues, pensamos también en un respectivo error para esa secuencia que, pues, como decía, quisiéramos que estuviera ante el grupo para su discusión. Y por último, una dificultad que, no, una situación que consideremos que nos sucede y que también queremos que ustedes nos contribuyan, es que, pues, hago mención a la tarea número uno, es que nos damos cuenta que producto del pensar en las tareas de aprendizaje nos hizo tener una caracterización particular del objetivo. Sabemos las implicaciones que eso tiene y es que no se le está dando la posibilidad al estudiante que en el proceso de aprendizaje, pues, aprenda otras cosas diferentes a las que nosotros queramos. Entonces, pues, sabemos esas implicaciones, pero realmente no supimos cómo poder, digamos, contrarrestar esas dificultades o cómo generar, pues, lo que nos decían. No tanto mirar el grafo del objetivo en términos de las tareas, sino, pues, al revés. Y, bueno, esas son nuestras referencias. Muchas gracias. Aplausos